Bien, en un ratito seguimos con más mensajes de los oyentes que vienen dando a través de las distintas vías de comunicación. Nos metemos ahora en algo ya mucho más serio y es la información que está trayendo Juan Alonso a propósito de ese título que nos dejó en el inicio de la segunda hora de causa pendiente, justamente apuntando a la jueza Capuchetti, muy cuestionada esta semana, a tal punto que la vicepresidenta Cristina Fernández dio un mensaje durísimo con un video, o sea, ordenó a su abogado recusar a la jueza y dio una explicación a través de un video que sintetiza de manera para mí muy contundente por qué la recusación. Bueno, así es. Bueno, acá se da un fenómeno muy llamativo, que es que la jueza Capuchetti, apadrinada por el núcleo duro del PRO, tiene que investigar al núcleo duro del PRO. Entonces, eso es un dilema. Un dilema, como todos sabemos, no tiene solución. Por lo menos una solución inmediata en términos judiciales. Entonces, lo que plantea la querella, a partir de lo que dispuso la vicepresidenta de la Nación, que forma parte del expediente y es impulsora del trámite judicial, es recusar a la jueza Capuchetti. Y una de las bases de la recusación, podemos afirmar hoy día sábado, es la hora 10.19 de la mañana, esto va a suceder alrededor del lunes o martes, se van a revelar algunas visitas que hizo la jueza Capuchetti en su momento, antes y después de ser magistrada, a la Agencia Federal de Inteligencia para reuniones varias que tuvo con Gustavo Arribas y Silvia Macdalani. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿Acaso no se puede...? Yo tengo preguntas, no tengo afirmaciones. No soy de esos periodistas que está lleno de... De certezas. De certezas. Tengo más preguntas que certezas. Entonces nos preguntamos, ¿es común, es normal que una jueza federal se reúna en la Agencia Federal de Inteligencia con sus máximos directivos, en el caso de Arribas y Macdalani, es normal que asista regularmente a la Agencia Federal de Inteligencia, teniendo en cuenta que esa misma Agencia Federal de Inteligencia, donde el macrismo, realizó tareas de espionaje ilegal y que eso se desarrolló en santas causas judiciales que todavía no tienen resolución? Bueno, eso alguien en algún momento lo va a tener que explicar. Teniendo en cuenta que la jueza Capuchetti se niega, hasta el día de hoy, a ni siquiera llamarlo a testimoniar al legislador tiromante de características del astrólogo. ¿Ustedes se acuerdan de los siete locos? Erdozain tenía un amigo. Erdozain, muy bien. El amigo de Erdozain era el astrólogo. Exactamente. Bueno, Milba me vendría a ser, en términos literarios, si queremos ser buenos, diría Horacio Pagani, si queremos ser buenos, sería el astrólogo de los siete locos de Roberto Ard. Pero no, porque lo que sucede es que Milman todavía no explicó cómo sabía, alrededor de 15 días antes, que se iba a producir un atentado el 1 de septiembre de este año, y él escribió de puño y letra un proyecto de resolución, no solamente adelantando esa posibilidad de atentado contra la vicepresidenta, sino que narrando, digamos, el núcleo central de cómo lo iban a tomar los medios comerciales dominantes. Adelantó ambas cosas. Y después se quejó, si no me equivoco, el 31 de agosto, de la excesiva custodia que tenía la vicepresidenta de la nación. Objetaba eso. Ahora, ni Milman, ni las dos secretarias de Milman, una de ellas reina policial, reina de belleza policial, de familia policial, la policía federal argentina, y después... Permitirme un pequeño paréntesis. Miente ante la jueza, o niega la reunión, acepta después cuando aparecen los videos, o sea que miente, y no hay consecuencias sobre eso. No hay consecuencias, hasta ahora no hay consecuencias. Y después, ambas, Ivana, cuyo apellido es un tanto complejo de pronunciar, y Carolina Mónaco, su último apellido. ¿Cómo es Mónaco? Creo que es. No nos parece mal que Carolina, la secretaria de Milman, sea una mujer bella, está todo bien, es abogada, y ocupó un cargo directivo en la Dirección de Inteligencia Criminal, en el Ministerio de Seguridad, donde Patricia Bullrich era la ministra, y llevó adelante una inusitada campaña de violencia institucional que terminó con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Patagonia, y Gerardo Milman era secretario de Seguridad Interior. Así que Milman tiene una reconversión notable, diría. O sea, ellos que defendían tanto la reconversión. Bueno, Milman se reconvirtió, pasó del radicalismo a la derecha del abismo. Es decir, pasó del radicalismo de Stolbizer, de Carrió, a pegar un viraje notable y acercarse a Patricia Bullrich, Luro, Pogirredón. Y lo lamento, sé que a esta hora, nuestra radio, Radio Nacional, llega a todo el país, y hay personas que se molestan cuando uno menciona con nombre y apellido las terminales reales de estos sujetos. Pero todos los grupos de ultraderecha que han aflorado en este tiempo, después de la pandemia, y sobre todo desde mayo a agosto en la Argentina, tienen la terminal de Patricia Bullrich, Luro, Pogirredón, y el señor, que no es aquel astrólogo de los siete locos de Roberto Ard, sino que es Gerardo Milman, y que todavía no fue citado, su teléfono no fue peritado, y las dos secretarias no dieron respuesta sobre el presunto delito de falso testimonio que habrían incurrido. Bueno, ya dijimos lo de la jueza Capuchetti. Sumemos a eso la sociedad con una periodista de crónica que está en un programa donde aparece, casualmente, Brenda en dos oportunidades. Por lo tanto, ya uno está cansado de las casualidades, y lo que pide es que, no sé cómo llamarlo, qué sentido común, lo que vos quieras, aflore en el despacho de Capuchetti para como mínimo responder que todo eso son meras casualidades. Pero hay que responder. Claro, hay una sociedad todavía no... Y nadie explicó, pusieron un centro de belleza cuando la hermana de esta secretaria de Milman manejaba los fondos reservados de un área de seguridad de la nación, en el momento en que la secretaria de Milman era jefa del área de inteligencia criminal. Y con esta persona que vos... Yo, para no estigmatizarla, porque no me gusta estigmatizar a las personas, y menos si se trata de mujeres, diría que es una periodista televisada que televisó por primera vez a Sabá Montiel y a Brenda Uriarte en el canal Crónica TV. Y que lo hicieron en dos oportunidades. En dos oportunidades. Primero frente al San Martín, y después a la estación Retiro. Muy llamativo. Todavía nadie explicó. Bueno, eso ya lo explicamos bien. Creo que está claro lo que sucederá la semana próxima. Pero lo que sucedió en estas horas fue que el juez Martínez Giorgi y el fiscal Policita realizaron 11 allanamientos en domicilios de la familia Caputo. Y así... Vos fijate que loco. Esos 11 allanamientos fueron en el transcurso de esta semana. De estas horas. De estas 48 horas. Sí. El dictamen fiscal de Policita tiene 17 páginas. Nosotros hemos tenido acceso a lo que requería el fiscal como medida de prueba. Obviamente hay detalles que no se pueden dilucidar a través de la prensa. La prensa no está para eso, sino para informar. Los que investigan son los jueces y fiscales. Pero claro, lo que sucede allí es que el fiscal y el juez Martínez Giorgi, que lo avala y avala esos allanamientos, proceden a allanar la trama de la financiación del Grupo Revolución Federal. Pero no te parece extraño, Claudio, o no les parece extraño, Claudio Gustavo, compañeras, de alguna manera, que los allanamientos se desarrollen después que la Cámara de la Alzada libera a los principales sospechosos. Es decir, no tiene absolutamente ninguna lógica. Y no estoy criticando al juez Martínez Giorgi ni al fiscal que están haciendo de estas dos causas una tarea loable y seria. Sino a la Cámara de la Alzada, a Bruglia, a Bertuzzi y a Llorens. Es decir, la Cámara de la Alzada libera a los cuatro integrantes de la Revolución Federal. Morel, Sosa, que tenía 50.000 dólares y euros en su casa. Gerda, que era empleado de la vecina Simena de Tesanos Pinto, a metros del domicilio de Cristina. Y la ultraderegista ortodoxa Basile, hija del Coco Basile. Los libera. Una vez que los libera, pasa una semana, semana y días, y el juez y el fiscal disponen de los allanamientos para la dilucidad de alguna manera. Concorrente. ¿Y qué pasó con la financiación de estos más de 13 millones de dólares que el grupo Caputo Hermanos le dio al carpintero de Guillotinas, Jonathan Morel? Y allí nos encontramos que en la causa se desprende algunos datos que son realmente desopilantes. Como por ejemplo, aparece mucho el número 144. Si hay algún oyente que le gusta jugar a la guinela, juéguelo. Porque el 144 aparece. Dice, 144 respaldo de camas, 144 mesas de luz, 60 mesas ratonas, 24 mesas rectangulares, 24 barras para desayunos, 12 mesas para comedor redondas, 60 módulos de madera para colocar televisiones. ¿Eso serán los pedidos? Exactamente, 60 percheros, 144 bases de somillas, 144 colchones, 144 almohadas. Bueno, todo eso le pidió Rosana Pía Caputo, que un día, paseando por el ferrocarril del grano norte, bajó en Boulogne y se encontró con la hermosísima carpintería de Jonathan Morel que aprendió... Que no tiene cartel. Que no tiene cartel, que no tiene muebles en vidriera, que no tiene absolutamente nada, que aprendió carpintería por internet y le encargó todo esto. Y ahora, una vez que la Cámara de Alzada, Bruglia, Bertuzzi y Lloren, libera a estos cuatro sujetos de Revolución Federal, el fiscal y el juez empiezan a peritar qué pasó con estos muebles, quién los entregó, empiezan a llenar los domicilios de los presuntos proveedores, los que contrató Morel, la facturación, interviene la FIP, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá fuese una novela de Roberto Art, pero es la realidad que sucede en la República Argentina en estos momentos. Y digo, para finalizar, los jueces que llevan el atentado contra la vicepresidenta de la nación son dos, la jueza Capuchetti y el juez Martínez de Giorgi. La Alzada, es decir, sus superiores inmediatos son Bruglia, Bertuzzi y Lloren. Después viene Casación. ¿Quién está en Casación? El creador de las prisiones preventivas, porque sí, el doctor Irursun, amigo en sintonía jurídica con el fenecido juez Bonadio. Y por encima de todo, ¿quién está? La Corte. ¿Y qué hizo la Corte en estos últimos días? Reabrió causas en contra de la vicepresidenta de la nación donde ya había resultado sobreseguida. Entre ellas, el memorándum con Irán. Con esto culminamos. Claro. Lo que dice la vicepresidenta, a propósito de no espero nada de la justicia, de esta justicia, de ese recorrido que acaba de hacer de manera impecable Juan Alonso, sintetizando lo que termina siendo una causa realmente bochornosa, absolutamente bochornosa. Me dejaste sin palabras con el recorrido porque quiero hacer los ojos de los oyentes porque mientras Juan habla va ojeando su libretita azul que tiene anotado 300.000 cosas, ojitas, porque claro, es increíble la cantidad de datos y uno tiene que tener una coherencia en el recorrido para no hacer perder a la gente el hilo del conflicto. Es una tarea de docencia la que desarrolla Juan y la que desarrolla todo periodista que intenta explicar una causa judicial compleja, pero al mismo tiempo burda. Al mismo tiempo burda. Es compleja en términos de cantidad de datos que hay, pero es burda cuando uno observa cómo puede ser que no se haya unificado esta causa, cómo puede ser que haya allanamientos inmediatamente después que se han sido liberadas las cuatro personas sospechadas de amenazas y de amenazar a la propia vicepresidenta. Claro, y se le complica a la jueza Capuchetti porque sus padrinos Ritondo y Angelisi no van a querer que investigue al núcleo duro del PRO. Entonces, la jueza que fue nombrada por el núcleo duro del PRO tiene que investigar al núcleo duro del PRO. Un incordio imposible de resolver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!